Continuando con la serie de videos sobre los evangelios apócrifos, hoy hablaremos del evangelio de María Magdalena y su palabra sobre los sucesos después de la resurrección de Jesús. María Magdalena es mencionada tanto en el Nuevo Testamento canónico como en varios evangelios apócrifos como una distinguida discípula de Jesús. Su nombre hace referencia a su lugar de procedencia, Magdala, una localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberiades y aldea cercana de Cafarnaún. Es considerada santa por la iglesia católica e incluso fue llamada apóstol de los apóstoles por el papa Juan Pablo II en 1988. La información sobre María Magdalena en los evangelios canónicos es escasa. Es citada en el evangelio de Lucas como la mujer que alojó a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Asimismo, se añade que anteriormente había sido curada por Jesús. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de la cual había salido siete demonios. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 2. En los evangelios de Marcos, Mateo y Juan, estuvo presente con María, la madre de Jesús, otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión de Jesús. Estuvo además presente en la sepultura y vio donde Jesús era puesto. En compañía de otras mujeres, fue la primera testigo de la resurrección para después comunicar la noticia a Pedro y a los demás apóstoles. Por otro lado, se ha identificado a María Magdalena con otros personajes citados en el Nuevo Testamento. Como la mujer adúltera a la que Jesús salva de la lapidación en el evangelio de Juan. La mujer que unge con perfume los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos. Como María de Betania, hermana de Lázaro. Así como se identifica también con la María del episodio de la disputa entre Marta y María. El Papa Gregorio I, en el año 591, dijo En al menos dos de los textos gnósticos coptos encontrados en Nalhamadi, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, María Magdalena parece mencionada como discípula cercana de Jesús. En una relación tan cercana como la de los apóstoles. En el Evangelio de Tomás hay dos menciones de Marijam, que según los estudiosos hacen referencia a María Magdalena. Simón Pedro les dijo Que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús Mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convertirá en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres. Pues toda mujer que se haga varón, entrará en el reino del cielo. ¿Pero qué dice este Evangelio apócrifo? Según la tradición cristiana, luego de ser condenado a muerte y crucificado en el Monte Calvario, cuando María Magdalena, María y Salomé acudieron al sepulcro, el cuerpo de Jesús no estaba. Había resucitado. Aunque María Magdalena fue una figura clave en este evento, después de la resurrección, son los doce apóstoles los encargados de llevar la palabra de Jesús a todo el mundo, y sobre ellos recae la expansión de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un texto conocido como el Evangelio de María, que le da un papel mucho más preponderante a la figura de María Magdalena. El Evangelio según María Magdalena fue originalmente escrito en el siglo II según especialistas. Según los estudiosos, está claro que la persona llamada María se refiere a María Magdalena. De este Evangelio se conservan sólo tres fragmentos, dos ediciones en griego del siglo III y otro un poco más extenso en copto del siglo V. Dicha traducción en copto fue hallada en un bazar en el Cairo por un erudito alemán en 1896. Las ediciones en griego fueron descubiertas posteriormente en excavaciones en Egipto. Karen King, historiadora e investigadora, escribió, Todavía no se conoce una copia completa del Evangelio de María. Menos de ocho páginas del antiguo texto de Papiro sobreviven, lo que significa que casi la mitad del Evangelio de María está perdido para nosotros, quizá para siempre. Esta breve narración presenta una interpretación radical de las enseñanzas de Jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior, y también el argumento más directo y convincente en cualquier escrito cristiano primitivo sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres. La historia que contiene comienza algún tiempo después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos acaban de tener una visión de Él. En ella, Jesús anima a sus discípulos a salir y predicar sus enseñanzas al mundo, pero tienen miedo de hacerlo. Si lo mataron a Él, también nos matarán a nosotros. Es María quien da un paso adelante y dice, No se preocupen, Él prometió que estaría con nosotros para protegernos. Dice que ella dirigirá sus corazones hacia el bien y comienza a discutir las palabras del Salvador. En textos como el Evangelio apócrifo de Felipe, María es presentada como un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es quien les cuenta a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. En un momento del texto, Pedro le pide a María que les cuente las palabras del Salvador, que ella había escuchado y ellos no. Lo que está escondido para vosotros, os lo anunciaré. Responde María Magdalena. Entonces les habla de una visión que tuvo de Jesús y de una conversación con Él, de la que da algunos detalles. Andrés, dirigiéndose a los demás, dice, No sé lo que piensan los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas y parece que nos está contando enseñanzas diferentes a las del Salvador. Después interviene Pedro. ¿Habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la prefería a nosotros? Mateo defiende a María y reprime el ataque sobre ella. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿Quién eres tú para rechazarla? En el texto, el problema de Pedro parece ser que Jesús seleccionó a María sobre los otros discípulos para interpretar sus enseñanzas. Pedro ve a María como una rival en el liderazgo del grupo. Karen King escribe que El Evangelio de María se escribió cuando el cristianismo todavía en sus etapas iniciales estaba formado por comunidades ampliamente dispersas en el Mediterráneo Oriental. Comunidades que a menudo estaban relativamente aisladas unas de otras y probablemente cada una lo suficientemente pequeña como para reunirse en la casa de alguien. En cualquier caso, el Evangelio de María destaca la figura de María Magdalena sobre los discípulos de Jesús y proporciona información importante sobre el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. Después de conocer estos datos, queda en ti construir tus propias opiniones. Espero tus comentarios. No olvides suscribirte al canal y darnos me gusta. Tu apoyo es muy importante. Hasta luego.